Comparan a Donald Trump con un nuevo Hitler. Una hija de un inmigrante manda una carta a Trump y se hace viral. Un duelo de estilos entre la primera dama y la reina de España. Además, los lujosos accesorios de Sofía Vergara la posicionan en el look con estilo de esta semana. Y las iglesias y conventos bajo el agua en la República Mexicana. Esto es Estilo F News y como ya escucharon, tenemos excelente información. Soy Maximiliano Villegas y si están listos, comenzamos. Las lamentables y vergonzosas declaraciones de Donald Trump siguen causando controversia. Esta semana, la cadena de televisión NBC rompió toda relación con el señor Trump. En México, Televisa, Llora TV de Carlos Slim hicieron lo mismo. Además, muchas celebridades se han pronunciado al respecto en contra de este personaje. Shakira calificó a Trump de racista. Incluso, algunos famosos han comparado al magnate con Hitler. Alicia Machado comentó en una entrevista que conoce perfectamente sus niveles de racismo y que haber trabajado con él fue una experiencia detestable. También dijo que la humanidad no debe permitir que otra vez un Hitler vuelva a dominar el mundo. Y aseguró que Donald Trump sería capaz de hacer un nuevo holocausto una vez más. Por su parte, Fer, vocalista del grupo Maná, dijo en un concierto que nunca había oído un discurso así de violento y con tanto odio desde que estaba Hitler. Y en redes sociales, la postura más viral en contra de los comentarios de Donald Trump fue la de Adriana Almanza, una joven de origen mexicano que envió una carta al empresario en la que defendió a su padre y a los miles de inmigrantes latinos radicados en Estados Unidos. Las palabras de esta joven se viralizaron rápidamente por el contenido emotivo. En la misiva, Almanza publicó, mi padre ha trabajado de 5 a 6 días a la semana desde que yo era una niña y nunca lo he escuchado quejarse de eso. Él no bebe, tampoco usa drogas. Desde luego, no es un criminal, violador o traficante de drogas como sugirió en su discurso. Y continuó, no somos ricos en bienes, pero sí somos ricos en lo que de verdad merece la pena. Conocimiento, cultura y fe. Adriana Almanza cerró su carta con esta frase, a lo mejor debería conocer a más gente como mi padre porque hay millones como él. Y así, en lugar de criticar a México, le dará las gracias por enviar lo mejor. Pero seguramente Donald Trump no pensaba lo mismo de México cuando quería hacer sus negocios en nuestro país. Apenas hace 9 años, el magnate de los bienes raíces trató de incursionar en nuestro país con un proyecto millonario el cual resultó fallido. De nombre Trump Ocean Resort Baja, ubicado en la zona de Tijuana. Trump tuvo que detener su construcción tras la crisis económica del 2007. Los compradores defraudados se quejaron a través de una demanda. Además de esto, Trump también perdió el proyecto Punta a Recife Resort en Cozumel. Está claro que Donald Trump para hacer negocios no odia a México. En otros temas, los reyes de España estuvieron en nuestro país en una visita oficial. Aquí te compartimos un duelo de estilos entre la primera dama y la reina. Vimos como Leticia, en su más chic y clásico estilo, modeló elegantes vestidos de diseñadores como Hugo Boss y su preferido Felipe Varela. En tonos fríos como el plata o cálidos como el rojo. La reina dejó huella de su gran gusto por el vestir. Eligió en varias ocasiones trajes astres que le hicieron lucir impecable. Mientras que la primera dama, Angélica Rivera, en vestidos confeccionados por Alejandro Carlin, Alexi Ulibarri y su favorito Benito Santos, nos enseñó que la diversidad del color está de su lado, ya que modeló vestidos en negro, turquesa, blanco y palo de rosa. Este es un comparativo de sus looks. ¿Tú con quién te quedas? Angélica Rivera optó esta vez por diseñadores mexicanos para sus looks. Benito Santos publicó algunos videos en su cuenta de Instagram de cómo confeccionó el vestido color esmeralda para la primera dama. Totalmente hecho a mano. En los videos vemos desde los moldes en tela hasta el perfecto bordado que la hizo verse radiante ante la realeza. Como siempre, Benito Santos se lució con outfits de estilo clásico. Y por supuesto que en las redes sociales no podían faltar los memes de esta visita oficial de los Reyes de España. Te compartimos los mejores. Y hablando de redes sociales, el diseñador Marc Jacobs estuvo en el ojo del huracán. Y no por una pasarela, sino por una fotografía que publicó desnudo, supuestamente por error. En la imagen que subió a su cuenta de Instagram se deja ver completamente desnudo de la cintura para abajo. Al parecer el diseñador aún no termina de entender el uso de esta red social, ya que su publicación fue por equivocación y después de unos minutos la eliminó. Continuando con redes sociales, la transformación de Padma Patil de Harry Potter dio la vuelta al mundo. Te presentamos cinco personajes de estas cintas que han tenido un cambio radical. La actriz británica de origen indio, Abshana Saab, se hizo famosa por interpretar a una de las alumnas de Harry Potter. Ahora, varios años después, ha revolucionado las redes sociales con su espectacular cambio de imagen. Matthew David Lewis, conocido como Neville Longbottom, pasó a ser de un tierno gordito a un hombre asediado por las mujeres. Joshua Herdman, quien interpretó a Gregory Goyle, ya no se parece al mejor amigo de Malfoy. Bonnie Wright pasó de ser una tierna pelirroja a una sexy mujer. Stanislav Yanevsky, el chico rudo de la película, se convirtió en un hombre de grandes músculos. En el mundo de la moda, el blazer es el básico que no puede faltar en tu guardarropa. Conoce cuál es el fit perfecto según tu cuerpo. Si eres muy delgada, úsalos con corte peplum. Dará volumen a tu cadera y acentuará la cintura. Si eres chaparrita, entonces los blazers medios te quedan a la perfección. Van justo debajo de la cadera y ayudan a que tus piernas luzcan más largas. Para aquellas con cuerpo curvy, el blazer estilo tuxedo u oversize es ideal. Ayuda a esconder esas imperfecciones que no quieres que se noten. Por último, si sufres de cadera muy ancha, entonces un blazer en corte liso, largo y cuadrado es ideal para darte una silueta skinny. Así que ya lo sabes, usa un blazer como toda una experta. En Moda para Hombres hay un nuevo estilo lleno de color que ha sido la sensación de todos. El Merman Hair. Esta es la nueva tendencia entre el género masculino que está causando furor en redes sociales. Realizado en colores como el azul, menta, turquesa, rosa y hasta morado. Este movimiento se ha adaptado al cabello de los chicos y sus barbas combinan perfecto para obtener un look fresco y a la moda. El Merman Hair es un movimiento que hombres estilo hipster están adoptando y que seguramente verás en las calles próximamente. ¿Te atreverías a traer un look como estos? En temas de belleza, llénate de estilo con un nuevo look y lleva el cabello en tonos carey. Dile adiós a los degradados, pues la tendencia ahora son los colores sutiles y que dan luz a ciertos puntos. Esta nueva manera de llevar el cabello ha superado las californianas y el hombre. Está inspirado en los caparazones. Lo conseguirás en tonos castaños, con tonos rubios y café, sin llegar a un platinado. Atrévete a dar luz a tu cabello de manera sutil, natural y con aire chic. En las afombras rojas, el look con estilo de esta semana es para la guapa colombiana Sofía Vergara. La actriz se presentó a la premier de Magic Mike Extra Extra Large en la ciudad de Los Ángeles. La colombiana robó la mirada de todos luciendo increíble en Dolce & Gabbana de encaje blanco. Pero lo que más llamó la atención fueron sus accesorios, pues en medio de todos ellos llevaba su anillo de compromiso con un diamante ovalado valuado en 500 mil dólares. Los accesorios fueron en tono nude, el clutch de Jimmy Choo, zapatos Christian Louboutin y joyería Effie, Comi Vernier y Melinda María. Pero cuando las celebridades no están en la alfombra roja, prefieren usar zapatos cómodos y esta vez se han inclinado por los Brit de Stella McCartney. Estos sneakers con plataforma se han vuelto muy populares entre Jesse Calva, Chiara Ferragni, hasta Gwyneth Paltrow, entre otras. El modelo hecho por la diseñadora británica tiene 8.5 centímetros de altura y suela de madera. Vienen color mate, charol y tonos metálicos que van decorados con estrellas. Son ideales y cómodos para usar con jeans, vestidos y hasta faldas. Si vas al cine, Estilo F te recomienda el estreno de la película La Dama de Oro. Diamond Films trae para ti esta película protagonizada por la ganadora del Oscar, Helen Mirren. Además cuenta con las actuaciones de Katie Holmes y Ryan Reynolds. Aquí, un fragmento del tráiler. Ella es mi abuela, Adela, pintada por Gustav Klimt. Es bastante painting. Ella fue tomada de las paredes de nuestra casa por los Nazis. Y desde entonces, ella ha estado quedando en la Galera de Belvedere en Viena. Y ahora quieres ser reunido. ¿Quién eso sería hermoso? Y luego hay justicia. Belonga a la familia de Mrs. Altman. Ella es la Mona Lisa de Austria. Si quieres salir de la ciudad y despejarte, te recomendamos que descubras la belleza natural escondida de las pozas azules de Atzala, un increíble arroyo con aguas cristalinas que lograrán enamorar tu vista. Este hermoso paisaje se encuentra ubicado en Taxco. Indudablemente, es el lugar perfecto para refrescar tanto tu cuerpo como tu mente. Hablando de las bellezas de nuestro país, ¿te imaginarías conocer los lugares más impresionantes de México y poder presenciar momentos únicos de la naturaleza desde otra perspectiva? Post & Fly es una productora que ha hecho posible mostrar los mejores paisajes de México en todo el mundo a través de una GoPro instalada en un dron. Post & Fly ha filmado las mejores imágenes que muestran la belleza de nuestro país desde el aire. ¿Por qué tú lo pediste? Este es un conteo de las iglesias y conventos en México que están bajo el agua. El estado de Michoacán es sede de la iglesia hundida de Churumuco, donde José María Morelos y Pavón, en 1813, ofrecían misas y la cual fue cubierta por el agua de una presa. En Villa del Carbón, en el Estado de México, se encuentra la iglesia de San Luis Taxmilla, donde encontrarás grandes bellezas naturales. La iglesia colonial de Quechula, ubicada en el vaso de la presa hidroeléctrica Nezahualcóyotl, en el municipio de Tecpan, Chiapas, está cubierto con 25 metros de agua y es considerada como una de las mejores obras arquitectónicas del siglo XV. Asómbrate con el Salar de Uyuni, el espejo del cielo en la tierra. Conocido como el mayor desierto de sal continuo y alto de la tierra, este espectacular lugar está ubicado en el suroeste de Bolivia. Este salar es la mayor reserva de litio en el mundo, algo como 10 mil millones de toneladas de sal y cada año se extraen 25 mil toneladas. En él, se proyecta el cielo como si fuera un espejo y los paisajes que brindan resultan toda una experiencia para cada visitante que lo conoce. Como cada viernes, Estilo Efe News te regala dos mochilas de la marca Colette Spring y una increíble bolsa de la marca BB. Para participar, solo copia y pega el link de este video en tu Facebook. Escribe qué nota te gustó más del video y publica tu post. Mándanos una captura de pantalla vía inbox al Facebook de Estilo Efe. Así, automáticamente participas. ¡Mucha suerte! Hoy es viernes de Estilo Efe Weekend y el semanario de Moodle México trae en portada en esta edición a Zuria Vega y Alberto Guerra. Aquí te convertimos, ahí detrás de cámaras. Vengo respetando a esta mujer que tengo al lado durante años y trabajar con ella es... ¿Qué le dijiste la primera vez que la viste? Justo la primera vez le dije... Estaba viendo yo una obra de teatro donde estaba ella y... Antes de ser novio ni nada. Sí, antes le dije que me gustaba mucho su trabajo. Me gustaba mucho lo que estaba haciendo. El traje negro con corbata negra, muy sencillito y clásico y demás. Yo creo que sigue siendo mi look favorito de la sesión. A mí hasta ahí me gusta mucho usar la boca nude. Me gusta traer el pelo así como para atrás con este efecto como de mojado. Y la ropa me gusta como más sencillo, ¿no? No me gusta nunca estar muy abotonada y hoy como el look fue un poco como masculino. Pues así me siento un poco más abierta. En Estilo DF nos la pasamos... Impresionante. Hemos llegado al final de Estilo DF News. Soy Maxiliano Villegas. Hasta la próxima.